Palabras van y vienen sin parar Revolotean en mi ser, se alidarán En este misterio que es hablar Revelaciones que en mi alma están No digas más Porque en mi mente resonarán Los ecos de mi voz Ahora sé Vivir así eternamente Trataré Con la esencia que hay en mí Rompiendo hoy las cadenas del dolor Y al final hay una verdad que solo ve Sueños van entre las olas, flotará Cruzando cielos la realidad Esa fuerza que me guiará Voz interior Mi faro será Sé que puedo más Despertaré en esta inmensidad Miradas son Proyectan miedo, dan calor En el reflejo de tu ser El universo puedo ver No mires atrás Porque en las sombras te perderás Vibra en mi piel La fuerza que nace al renacer Sonidos que se elevan sin cesar Y cobra sentido la realidad Libre al fin El pensamiento va a fluir Blue Red with Red ¡Oh, you! ¡Oh, you!